Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera primavera que ya nunca volverá la juventud se va y nos ponemos viejos los hijos ya no están, ya se han marchado lejos pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer y pensar que la vida se va y pensar que los años también más no importa total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer la juventud se va y nos ponemos viejos los hijos ya no están, ya se han marchado lejos pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer y pensar que la vida se va y pensar que los años también más no importa total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer la juventud se va y nos ponemos viejos los hijos ya no están, ya se han marchado lejos pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer solo quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer el amor de ayer el amor de ayer el amor de ayer Gracias.